¡Vamos a comenzar la rueda de prensa con el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral! Cuando queráis, preguntas. Marcelino, buenas noches, felicidades. Era hoy, tocaba partido, como se dice por aquí, de pico y pala, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que nosotros para ganar cualquier partido tenemos que emplearnos con nuestra máxima intensidad, con el mayor esfuerzo posible y estamos viendo que en nuestra liga cualquier equipo en un partido te puede sorprender. Aunque no estés tú bien, el rival ya te puede superar. Sabíamos que eres un rival que te exige porque a nivel físico es un equipo con bastante poderio, sobre todo en campo contrario, con mucha llegada, con mucha velocidad. Creo que hemos defendido bien, creo que les hemos generado bastante peligro, bastante, y creo que hemos ganado, en definitiva, de forma justa. Hola, Marcelino. Quizá a un sector del público le han sorprendido los dos cambios tan tempraneros, de Can y Chetuz Dorado. ¿Se deben a simples molestias físicas o también con la intención de hacer rotaciones antes del partido de Europa League? No, no, fueron dos cambios obligados, absolutamente obligados. Can y llevó un golpe en la cabeza, se sentía con un poco de pérdida de visión, no cómodo, y Chetuz Dorado llegó al descanso con una molestia en el aductor y nos obligó a hacer el segundo cambio. Creo que fue un pequeño inconveniente porque eso te limita, cara al segundo tiempo, a hacer más modificaciones. En los primeros 45 minutos, verte obligado a hacer dos cambios, bueno, pues te dificulta un poco, pero bueno, fueron totalmente obligados, repito. Hola, Marcelino. Lo peor del partido, si acaso, las tarjetas amarillas, la acumulación de tarjetas, parecían muy baratas las tarjetas para Villarreal y muy caras para la Almería. Bueno, yo creo que para mí lo peor han sido las lesiones, porque, repito, en el transcurso del partido te obliga a tomar decisiones y a mermar las posibilidades para el segundo tiempo. Y sobre todo porque, bueno, pues a lo mejor lo de Chetuz Dorado le impide estar con el equipo en unas jornadas. Veremos a ver cuál es la evolución y luego el diagnóstico. Siempre es lo peor. El tema de las tarjetas, hay un árbitro que decide sacarlas o no sacarlas y ya está. Son ocho jornadas, catorce puntos, después de haber jugado frente a Barcelona y Real Madrid. ¿Qué balance nace de estas ocho jornadas, de este momento en el que está el Villarreal? Hombre, yo creo que es muy bueno. Muy bueno porque empezamos la temporada con una presión grande para todos nosotros, que era pasar la previa del Europa League. Lo conseguimos de forma absorbente. Luego teníamos mucha ilusión puesta en esta competición. Bueno, pues vamos también muy bien en esa competición. Y en la Liga teníamos un inicio complicado recibiendo al Madrid y al Barça. Prácticamente el resto de partidos no conocemos la derrota. En ese, aunque cosechamos dos derrotas aquí en nuestro campo, creo que estuvimos muy, muy, muy cerca de haber logrado resultados favorables. Creo que no tuvimos la suerte necesaria, pero sí el trabajo y el juego es suficiente para haber logrado otros resultados. Y entonces creo que es para estar satisfechos. Si a eso unimos el inicio de competición, también tuvimos lesiones abundantes y algunas que nos coincidieron en el mismo puesto, repito que es para estar tremendamente satisfechos y orgullosos del nivel que estamos demostrando hasta ahora. Tenemos un ciclo ahora hasta el descanso del 16 de noviembre importante. Lo hemos empezado de la mejor manera posible. Y vamos a ver si somos capaces de seguir con esta dinámica. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Venga. Gracias. 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 Gracias.